La infanta y su todavía marido no quisieron perderse el debut de su hijo en la Liga Europea de Balonmano con su nuevo equipo, el Fray Kim B.M. Granoyers. A pesar de que muchos puedan pensar que entre la infanta Cristina, 58 años, e Iñaki Urdangarín, 55 años, existe una mala relación lo cierto es que nada más lejos de la realidad. Aunque no sabemos si el exjugador de Balonmano estuvo en Vidarte este verano, donde la hermana de Felipe VI y su todavía suegra pasaron unos días juntas de vacaciones con Miguel e Irene, el matrimonio, no ha llegado aún a un acuerdo de divorcio, ha demostrado que no solo pueden coincidir sino que, así, el último encuentro entre Iñaki y Cristina ha dejado a todos boquiabiertos. El pasado sábado 2 de septiembre la familia casi al completo, salvo Juan, el mayor de los hermanos, acudió al Palacio de los Deportes de Granoyers para presenciar el debut de Pablo Urdangarín en la Liga Europea de Balonmano con su nuevo equipo, el C. Un momento, tal y como ha ilustrado la revista Hola, en el que todos disfrutaron de un partido en el que se les pudo ver con nunca, muy animados, incluso eufóricos. Tal y como cuentan en el citado medio, todos ellos protagonizaron instantes muy divertidos, pero fue el beso en la mejilla entre la infanta y el deportista lo que sorprendió a todos los presentes, A pesar de que la velada finalizó con la derrota del equipo del hijo de Iñaki y Cristina ante CSM Constanta de Rumanía, Pablo contó con todo el cariño y apoyo de su familia y de su novia, Joana Roth. Una gran aficionada también por los deportes, además la joven se comporta y se siente como una más de la familia. Entre jugada y jugada, quien llamó la atención de todos los presentes fue la infanta, que no quiso disimular ni un segundo lo bien que se lo estaba pasando, siempre emocionada y orgullosa de su niño. De hecho, la hermana de Felipe VI fue fotografiada dándolo todo cuando celebraba uno de los puntos que anotó el fray Kim B.M. Granoyers.